¡Hey, hey, hey! Comunidad Poli, después de año y medio de estar en la virtualidad, nos encontramos hoy en el campus principal porque tenemos una gran noticia para ustedes. Así es, hoy es un día muy especial. Estamos recibiendo a los nuevos miembros de nuestra familia Poli. ¿Qué te parece si los acompañamos en este recibimiento? ¡Claro, vamos! Mi nombre es Juan Pablo Corredor, soy de la carrera de Mercado y Publicidad. Algunas de las expectativas que tengo para este año es aprender mucho, aprovechar todas las oportunidades que tengo, conocer gente increíble. La expectativa que tengo en este semestre es que sea bastante dinámico y mirar las oportunidades que tiene la universidad. Las expectativas que tengo con respecto a mi carrera es conocer gente nueva y aprender mucho a lo largo de la carrera y aprovechar todas las oportunidades que me da el Poli. Las medidas de bioseguridad del Poli son excelentes puesto que mantienen el aforo establecido y es todo al aire libre. Y ahora nos vinimos para la bienvenida de los estudiantes nocturnos. Acompáñame a ver cómo los recibimos. Mi nombre es María José Vasco Sánchez, estudio Administración de Empresas. Mis expectativas en el Poli son ampliar mis conocimientos, crecer a nivel personal y cultural y terminar mi carrera aprendiendo todo lo que conlleva estar aquí. Mi nombre es María Paula Garizábal, mi carrera es contaduría pública. Las expectativas que tengo para este semestre es aprender mucho a través de la virtualidad, conocer a mis compañeros y aprovechar esta oportunidad que nos brinda el Poli de conectarnos de una manera eficiente. En el Poli me recibieron con las mejores normas de bioseguridad, lavado de manos, toma de temperatura, distanciamiento, el uso de tapabocas de forma adecuada. La peor primera parada que podría cometer sería llegar impuntual al salón equivocado y quedar ahí pasando pues pena. Ahora soy Diferencer. Soy Diferencer. Ahora 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 soy Diferencer. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.